Hola, muy buenos días. Empezamos este miércoles con temperaturas frías y extremas. Actualmente amanecemos con 18 grados en White Plains, 22 en Midtown, 19 en New Jersey, 19 en Long Island. Sensaciones térmicas mucho más bajas, están en 13, 12 aproximadamente. En la tarde tendremos máximas de 24, 26 que sentiremos en 7 y 8 grados. Y lo más complicado, viene en la noche con temperaturas de 10 grados que sentiremos bajo cero, menos 19. Esa temperatura también se va a mezclar con fuertes ráfagas de viento, ráfagas que pueden llegar a 44 y 50 millas por hora y por eso tenemos alerta porque estos vientos son congelantes, peligrosos, pueden causar hipotermia, así que salga más abrigado de lo normal. También procure tener cuidado con sus calentadores portátiles, no se excedan su uso, recuerde que no se pueden conectar a extensiones y tienen que ir directamente a las tomas eléctricas. Así que nos esperan los próximos días, ahí seguimos con esas temperaturas bajas, con esa ola de viento ártico, frío e invernal presente durante toda esta semana, no se va hasta el fin de semana, así que salga muy bien abrigado porque nos quedan todavía dos días de intensos fríos. Nos vamos a nuestras carreteras a ver qué nos muestran a esta hora de la mañana, ahí vemos que en Grand Central Parkway ya empiezan las congestiones a la altura de Union Turnpike, la salida 22 hay congestiones de 5 a 10 minutos, como también nos reportan un accidente en Northern State Parkway a la altura de Post Avenue, la salida 32, el carril derecho se encuentra bloqueado, totalmente bloqueado, vamos a ver qué más nos reportan en nuestras carreteras, vemos que el tráfico fluye muy lento y ya hay retrasos de 5 a 10 minutos en el Lincoln Tunnel, con velocidades de 12 y 15 millas por hora y en Brooklyn Brattery Tunnel hay otro accidente en dirección Manhattan, el carril derecho se encuentra bloqueado, reglas de estacionamiento en vigor, parquímetros activados, aquí seguiremos con ustedes y con más información al otro lado del estudio. Gracias Claudia, ahora vamos a felicitar a las personas que están de Happy Birthday como Stephanie Noriega que cumple 8 añitos, beautiful Stephanie. Qué guapa, felicidades, felicidades también para Christopher Sousa que cumple dos añitos, cuánto cumplirá Pikachu que está al lado de él. Jenely Rodríguez está llegando a sus 11 años, hermoso. Qué buena foto, y mira Genesis Castillo también tiene 11 añitos, hoy es el día de los cumpleaños que tienen 11 y tirando besitos y todo. Ay, mira que nuestra foto del día es de Loli, la esposa de uno de nuestros compañeros, nuestro escritor Carlos, que ayer pues estuvo sometida a una operación, se encuentra muy bien y está con su hija, nos alegramos mucho por eso. La verdad que sí, nos alegramos muchísimo, sobre todo por Carlitos que ha estado siempre muy pendiente de ello. Una cosa bien particular entre la hija y Carlitos, igual se raparon la cabeza en apoyo a su madre. Qué lindo, es una familia de guerreros, y Loli se va a recuperar rápidamente. Bueno, y recuerde enviarnos sus fotos al despertar a la rebuenvisión.net. Y pasamos al mundo del entretenimiento, les cuento chicas, por si no lo sabían, que Justin Vivo tiene un nuevo trabajo, entretiene, entretiene. El cantante ahora es modelo de Calvin Klein y le dio a conocer con el siguiente comentario en Instagram, oficialmente parte del legado. Chequee a arroba Calvin Klein y para más, hashtag Mark Calvin, hashtag new face of Calvin Klein. Este es solo el comienzo del año. Bieber, de 20 años, posó junto a la modelo Laura Stone para las campañas de ropa interior y de jeans. Esperemos también que ponga hashtag, me portaré mejor. Ese debe ser el principal, ¿no? La verdad que cambia completamente su persona. Pero ya, inmediatamente, por favor. No sé tú, Claudia, pero ver a Justin Vivo en ropa interior no me interesa para nada. No, a mí tampoco. Yo necesito esperar a James Rodríguez. ¡Ah, James! Y a David Beckham, pues todas agradecidas. Pero a Justin, no. No, es muy... Mira, no digamos eso, que las believers son fuertes. Muy fuertes. Sí, no quiero sufrir consecuencias letales. Son agresivas. Bueno, en otras notas, La Malquerida, su novela de la cadena Univisión, ya en sus capítulos finales sigue cautivando a los amantes del género. Inés Moreno, de Primer Impacto, habló con los protagonistas de esta trama, quienes hicieron varias confesiones. Vamos a ver. La historia de La Malquerida, basada en un triángulo amoroso entre una madre, su hija y el padrastro, ha calado hondo entre el público que ha sintonizado la telenovela. Sí, me encuentro con gente que me mira como raro cuando salgo y hay gente que me mira como con mucha simpatía y me dicen, vamos, hágala a la hija, a ver qué pasa, solo por curiosidad. Para Ariadne Díaz, su personaje ha sido muy difícil, pero le complace los matices que ha tenido. Es una protagonista, pero al mismo tiempo viene a ser una villana. Entonces, en la calle me empiezo a topar con cosas donde hay gente que me dice, ay, no te culpo porque con ese guapo, pues, ¿cómo le haces, no? Y hay gente que me dice, oye, no, Ariadne, ¿por qué? ¿Por qué aceptaste ser un personaje tan feo? ¿Por qué no? Pero ya que estamos entre confesiones, Victoria Rufo nos reveló que a diferencia de su dulce personaje de Cristina, en la vida real es una suegra difícil. Hijo, yo creo que soy una bruja maldita. De entrada, como que creen que tengo muy mal carácter, ¿no? O a lo mejor la voz, ¿no? Que a veces me sale como de hombre, entonces han de decir, esta señora nos va a pegar. Una de las malqueridas de la historia ha sido Sabine Moussier, quien admite que no ha tenido suerte en el amor, aunque ha aprendido de los golpes que le ha dado la vida. Más o menos, siempre pongo así como unas barrerotas, entonces cuando siento como que no se está, ok, ya, no se dio, yo lo entiendo. Muy bien, gracias a Dios. La malquerida ya está en sus capítulos finales y el desenlace los sorprenderá. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. Vamos a ver cómo termina el desenlace con esa bruja malvada. Uno las escucha hablar y se da cuenta que el drama no solamente es en la novela, también en la vida real. Sí, imagínate. Sí, parece que sí. Muchas veces la personalidad, la gente confunde mucho, la personalidad del actor en la telenovela es una cosa y en la vida real, muchas veces resulta totalmente loco. Como ellos mismos lo explicaron, que cuando salen a las calles le dicen, ¿por qué le hiciste esto? Sí, porque lo tomo muy personal. Y se ganan miles de enemigos. Las villanas sobre todo tienen que andar con dos ojos en la calle. Se encuentran ojos abiertos en la calle. Vamos a ver cómo concluye esa telenovela. Mientras tanto, vamos a recordarles que para ver su cadena Unimás, sintoniza el canal 67, si su compañía de cable es Dish Network. Y a propósito, ya vimos, nos vemos ahí en Unimás con mucho más. Feliz día a todos. Buen día. Abríguense. Sí. Ja. Gracias por ver el video.